Un verdadero drama vive Omaira Calle Silva, una mujer que en medio de una balacera cuando las autoridades de policía perseguían a dos sujetos en el sector del Palmar fue herida en la espalda el pasado 26 de febrero. Se formó como un tiroteo entre la policía y unos individuos y en eso íbamos pasando nosotros y venía yo con mi yerno y cuando mi yerno se asustó y él lo que hizo fue acelerar y echar adelante y más atrás los individuos y la policía. Cuando ya venía en el retorno para cruzar para mi casa, cuando sentí el impacto y pues yo le dije a mi yerno que me habían matado, entonces me dijo agárrese duro pero no sé de caer y como pudo me llevó a la clínica Magdalena. Indicó al defensor que se requiere el apoyo a esta mujer para que su proceso de recuperación se dé y ella pueda volver a caminar. Del mismo modo hemos solicitado a la defensoría del pueblo de que se apersonen de la situación y que en consecuencia brinde la asesoría jurídica a la familia afectada en áreas de que puedan resarcirse por los daños que le han causado y que en efecto la autoridad policial responda por los hechos que hoy tiene una señora en estado de discapacidad que lastimosamente no puede llevar el pan de caída a su casa. Desde la silla de su sala la mujer hace un llamado al Estado para que le proteja sus derechos y le garantice el preciado don de la vida. Vale decir que los dos sujetos a los que perseguía la policía al momento del fatal hecho fueron capturados pero a los pocos días recuperaron su libertad.